Me invades con tu gracia, me abrazas con tu amor Lo malo en mí cambiaste por lo bueno en ti Mi corazón conquistas, mi alma llena está Lo malo en mí cambiaste por lo bueno en ti Mis sueños cobran vida, en ti seguro estoy Nada tiene sentido si no es por ti Te rindo a ti, mi voluntad Que tu reino venga, es todo lo que deseo Eres tú, bueno de quien soy Eres tú, mi fuerza en la eternidad Que todos pueden ver tu luz Dios eres tú, mi libertad Eres tú, quien luz me da Y todo lo que soy, clamado por ti Dios hazme transparente Reflega en mí tu amor Que toda gloria sea solo para ti Te rindo a ti, mi voluntad Que tu reino venga, es todo lo que deseo Eres tú, bueno de mí soy Eres tú, mi fuerza en la eternidad Que todos pueden ver tu luz Dios eres tú, mi libertad Eres tú, quien luz me da Y todo lo que soy, clamado por ti Oh 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 Te rindo a ti, mi voluntad, que tu reino venga Es todo lo que deseo, eres tú, como de Dios hoy eres tú Mi fuerza y la debilidad, que todos puedan ver tu luz Dios eres tú, mi libertad, eres tú, que luz me da Y todo lo que soy, tu amor por ti Oh 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 ¡Suscríbete al canal!